Rescatan a un menor de edad de un año y ocho meses que se encontraba solo y encerrado en un cuarto de la zona norte de la ciudad. Donde un menor de edad de aproximadamente un año y ocho meses hubiese sido abandonado en el interior de su dormitorio de la progenitora donde vive. Y según los antecedentes que se ha podido colectar es que el día de ayer aproximadamente a las 22 horas la fuerza especial lucha contra la violencia en compañía de la Defensoría de Niñas y Adolescencia a denuncia de los propios vecinos. Los propios vecinos han acudido a la zona norte de la ciudad de Oruro interior de este domicilio donde se ha podido identificar este menor de edad en total estado de abandono. Mismas que tampoco se podía ingresar a este dormitorio puesto de que se encontraba con candado. Y que según detalles, según el dueño de la casa, la progenitora hubiese salido el día domingo y que hasta el momento no hubiese retornado. Se encontraba sin alimento, en total estado de descuido. Se ha roto lo que es el candado para salvaguardar la vida de este menor de edad. Se ha hecho el rescate, está en desguardo en estos momentos de la Dirección de Vuelo de Oportunidades. Y se está dando inicio a un proceso penal en contra de la progenitora. Puesto de que hasta el momento no se ha hecho presente. Desconocemos lo que es el tema de la familia empleada. Estamos haciendo conocer a un juzgado de la niñez-adolescencia para que pueda definir la situación de este menor. Así es, la progenitora hubiese alquilado el dormitorio. Incluso hubiese cancelado por dos meses. Y se tiene conocimiento de que vive menos de un mes. Pero según la entrevista al dueño, se tiene que en reiteradas oportunidades la progenitora hace este tipo de abandono. Pero la extrañeza ha sido que ha faltado más de un día que este menor de edad se encontraba sin alimentaciones. Lo cual ha causado mucha preocupación. Incluso estaba con sus necesidades ya expuestas porque no había un cuidado por parte de algún familiar. Según el procedimiento, el caso será puesto ante un juzgado de la niñez-adolescencia. Y la DIO tiene un plazo de 72 horas para buscar una familia empleada. Caso contrario, el menor será llevado a un hogar de acogida.